Ya es nuestro amigo, nuestro aquí personaje de la casa, nuestro querido panelista, Cristian Contreras, doctor en filosofía, que ha viajado por todo el mundo y nos trae todas las novedades de qué está pasando en el acontecer de Dial, que seguimos directamente desde tus redes sociales, ahí sígalo al doctor Fay, has aumentado muchísimo y tenemos tanto que preguntarte, ¿cómo fue ese primer viaje? Que te vimos ahí el 16 de agosto de este 2020, viajando en plena pandemia, ¿cómo fue ese acontecer? Hola Cata, primero, ya al otro lado de la orilla, un gran gusto estar después de tanto tiempo aquí en Radio Portales y a través de ustedes, como siempre, con todos los amigos allá que nos escuchan. Y sí, Cata, estuve viajando con los permisos correspondientes en plena pandemia, bueno, sigue la pandemia evidentemente y todo este abuso generalizado, pero bueno, el destino me llevó en gran medida a México, donde estamos desarrollando, en palabras muy sencillas, la mejor educación del mundo para toda nuestra ciudadanía, entonces eso es lo que estamos haciendo, estamos desarrollando un modelo visionario, acorde con nuestra realidad para que, bueno, para superar al fin y al cabo, eh, toda la mala educación en que no han mantenido durante décadas y décadas, por eso ha sido algo muy, muy, muy hermoso, lo estamos, la idea extra, digamos, es implementar este modelo en nuestro país, Chile, y también en México, lo estamos construyendo, pero en eso estamos para que nuestro, nuestra ciudadanía, Cata, tenga la mejor educación del mundo, acorde con el contexto del siglo XXI, no con el contexto del siglo XX, sino con la realidad actual, para que nuestros estudiantes, los jóvenes de nuestro país, aprendan a ser sabios, para eso estamos, y eso es lo que estamos construyendo. En esta Academia Mandala se denomina que forma una forma no armónica del cuerpo, ellos trabajan mucho con lo que es el pensamiento, el desarrollo integral del ser humano, y está, comienza incluso la educación más primaria, ¿no? Primaria, después en la educación media, ¿cómo se puede integrar esa educación aquí en nuestro país? Esta cata es una educación desde prekínder incluso, centrada en qué, centrada en la felicidad de la persona, en la felicidad del estudiante, y para ello, esto es muy importante, al menos ciertas distinciones, la educación que uno tiene, hoy en día, y que ha tenido durante los últimos siglos, te uniformiza, todos tienen que estar de una determinada manera, y no reconoce las potencialidades individuales de cada persona, es decir, si tú eres deportista, no te lo reconocen muy bien, y te hacen hacer otras cosas, si tú tienes una mente matemática, no te reconoces, si tú eres humanista, no te reconoces con mucha claridad. Primero, esta educación que nosotros estamos construyendo, y que la vamos a instalar en nuestro país, querida, querida Cata, en toda la educación pública, es una formación que te va a ir identificando tus cualidades, tu tipo de inteligencia, y conforme a eso, desde temprana edad, te va a estar reconociendo tu propio potencial. ¿Para qué? Para que tú seas feliz. Hoy día, si tú te das cuenta, prácticamente entra al colegio sin saber qué estudiar, después la universidad, y te dicen que prácticamente para ser feliz tiene que ser o abogado, médico, o qué sé yo, o profesor, cuando cada persona tiene una cualidad distinta. Por eso hoy día también hay mucha frustración, porque personas se meten a estudiar cosas que en realidad no son su vocación, porque la educación no permitió integrarla y que se reconocieran. En consecuencia, eso es una parte fundamental, una educación para cada persona, programas hechos desde la primera infancia, para cada persona, sin obviamente olvidar las competencias comunes de todo, y los conocimientos generales de todo, pero consiste sobre todo en una educación para ser feliz, centrado también mucho en desarrollar tu espiritualidad, o lo que se llaman las competencias o las habilidades socioemocionales, el mundo actual y el mundo que viene, te imponen inmensos desafíos de adaptación, inmensos desafíos de soportar la frustración, por ejemplo. Bueno, todo eso tú lo vas a enfrentar mucho mejor cuando te enseñen en el colegio a meditar, por ejemplo, a tener buenas intenciones, a practicar el yoga, a hacer un deporte sano también, el deporte fundamental en toda la educación, porque mente sana y en cuerpo sano. Bueno, entonces, bueno, todas las habilidades socioemocionales son un pilar de esta educación que estamos construyendo, y que la vamos a llevar a todos los jóvenes de nuestro país. Ese es el objetivo. Y así vamos a ir generando una buena educación, una educación para la felicidad en todo nuestro continente. Eso es lo que estamos construyendo en la Academia Mandala y en nuestra Academia acá, que son academias hermanas, al fin y al cabo, y que participamos. Por lo tanto, estamos realmente en la frontera del conocimiento en términos de la educación. Así que eso, a grandes rasgos, Cata. Y usted, como doctor en filosofía, ¿cómo tomó ese punto tan importante de que es para nosotros retirar esa educación filosófica en las escuelas? Yo tengo la oportunidad y creo que el privilegio de poder tener filosofía, de estudiar latín, estudiar griego, y eso sí que ayuda al ser humano como va a ser lo más reflexivo y más observador sobre el día a día. Pero por supuesto que sí, Cata. Es fundamental. ¿Qué es lo que sucede al fin y al cabo? Lo que pasa, uno tiene que entender que en gran medida la filosofía del siglo XX también es una filosofía muy pesimista. Y la filosofía conservadora de los décadas de los tiempos de la Edad Media es una filosofía también pasada de moda. Es decir, está muy superado. Nosotros lo que el programa filosófico que hay detrás de la educación que estamos planteando y que ya lo tenemos creada, es un modelo filosófico para que tú aprendas a ser sabio y eso se enseña fácilmente. No tienes que leerte una biblioteca entera para ser sabio, sino que es una forma de enfrentar la vida aprendiendo a mirar las dos grandes verdades que existen. La verdad de las palabras, que es un velo de la realidad y la verdad de sentido profundo, a la cual tú ingresas a partir de la biunidad de la síntesis, pero que te implica un silencio. En palabras bastante sencillas, yo lo único que te puedo asegurar a nivel filosófico que vamos a tener una juventud sabia, aunque no se hayan leído los libros y las bibliotecas. Evidentemente, yo digo, la lectura, el libro es el mejor amigo del hombre después del perro. O sea, antes que el perro, el libro es el mejor amigo del hombre. Pero lo importante es que nosotros le vamos a enseñar a los jóvenes a ser sabios, a saber enfrentar la vida, a mirar con sabiduría el mundo, que es lo importante. Y cualquier persona de cualquier lugar de nuestro país, desde los sectores más necesitados a los sectores más altos también, todos van a aprender a ser sabios, porque yo les voy a enseñar eso con mi propia palabra. Y voy a dejar instalado ese modelo que ya está instalado. Es decir, esto no es que haya que hacerlo, sino que hay que difundir este modelo. Esto ya está funcionando, Cata. Entre otras tantas cosas, evidentemente, enseñar ciencia y tecnología. La tecnología hoy día es un... La tecnología bien utilizada nos enseña a expandir nuestro sentido. Entonces, hay que ir aprendiendo todas estas cosas. Pero yo lo que sí te aseguro una cosa, Cata. Eso es el pilar del nuevo mundo, la educación. Y vamos a tener en nuestro país la mejor educación de la tierra para nosotros y para toda nuestra juventud. Y lo vamos a instalar desde el Ministerio de Educación. Se acabaron los programas que lo único que buscan es adoctrinarte, controlarte. Le vamos a dar libertad a los jóvenes y virtudes para enfrentar el mundo. Ese es el corazón del futuro en todo caso. Me refiero, el primer pilar del nuevo Chile que estamos construyendo es la educación. Y vamos a tener gente sabia y virtuosa, querida Cata. Y Leo, allá también, que te veo. Sí, y de hecho, ¿sabes, Cristian? A mí me llama la atención un poco esto porque esto debería haberse hecho hace mucho tiempo. A mí me llama la atención cómo muchas veces quedamos siendo muy pasivos con el tema de la educación. Y hemos formado generaciones de personas muy frustradas. De hecho, tú lo tocabas en un punto de lo que nos ha ido contando, de que muchas veces uno le pregunta a las personas, a ver, ¿qué quiere hacer usted con su vida? No tengo idea. Bueno, ya, sea ingeniero. ¿Qué quiere hacer usted con su vida? No sé, ya, sea médico. Y muchas veces, de generación en generación, nuestros padres, nuestros abuelos y en fin, han sido lo que otros quieren que sean y no lo que ellos quieren ser. Y por otro lado, por lo mismo, tampoco hay interés de poder acercarse a un libro, de poder acercarse a personas afines. Porque finalmente terminamos siendo máquinas que hacen lo que otros quieren que hagan y no lo que tú quieres ser. Y cuando tú sales a la calle y le preguntas a las personas, oye, ¿usted se siente feliz? No, no me siento feliz. ¿Usted en lo que hace, lo hace por vocación o lo hace porque quiere ganar dinero o porque la sociedad se lo impone? Y eso es importante, interesante poder saberlo. O sea, como tú bien decías, llegar desde la primera infancia a preguntarle a una persona, ¿qué quiere hacer usted? Yo quiero aceptar cosas y darle las herramientas para poder pensarlo, meditarlo, trabajarlo, purificarlo, que también es muy importante. Porque uno muchas veces tiene intenciones de hacer un sinfín de cosas, pero todas esas cosas también hay que ir las purificando, hay que ir las depurando para que se pueda llegar a un objetivo final. Ahora, eso no ocurre. Ahora la gente va caminando por un tren sin frenos, donde nadie sabe para dónde va. Y bueno, resultado de todo esto es lo que vivimos en el mundo. O sea, no es algo que solamente se vive en Chile. Los estallidos sociales, el descontento, el no estar de acuerdo con el otro, no tener tolerancia. En fin, son un montón de cosas que parten justamente de algo que tú comentas. El hacer cosas y esas cosas hacerlas por convicción y vocación y ser feliz con ello. Cosa que hoy por hoy no vivimos con eso. Tú lo dijiste, Leo. Y uno tiene que ser bien crítico llegado a este punto de catástrofe en el cual nosotros estamos. Pero la realidad es que nuestros, bueno, gobiernos nos han mantenido en la ignorancia durante siglos. Aquí a los gobiernos de nuestro país no les ha interesado desarrollar el principal capital o recurso natural que uno tiene, que es el cerebro. Uno tiene que darse cuenta, realmente, nuestro gran capital natural es nuestra mente. Y aquí no se ha desarrollado porque no les interesa a los gobiernos que hemos tenido a lo largo de los últimos 200 años, por poner un límite, que aquí se desarrolla el pensamiento. Nuestro país tampoco nació en torno del desarrollo de las artes y de las letras. Eso uno también lo tiene que decir, pero si uno se remonta a los últimos 200 años de nuestra independencia o autonomía relativa, durante el siglo XIX, aquí se vivió en una oligarquía completa. El analfabetismo en Chile era casi total. Durante el siglo XX, se avanza poco a poco y recién a fines del siglo XX, se logra tener a una sociedad, digamos, que sabe leer y escribir, pero más del 65% de los adultos no entiende lo que lee. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en realidad, pueden decir lo que quieran, pero el gobierno, los gobiernos que hemos tenido, no les interesa que nosotros pensemos. Porque alguien que piensa, es una amenaza para la oligarquía que se ha instalado en nuestros países. Entonces, eso uno lo tiene que decir, ¿cómo? Mira, uno tiene que ocupar un poquito la razón. Pero fíjate, ¿cómo vamos a tener una educación de calidad pública si lo que parten haciendo es sacarle la filosofía al programa educativo? Y sacarle la historia al programa educativo, pero subir economía, más horas de economía. Entonces, mira, aunque duela, Leo y Cata, aquí no nos quieren que ocupemos el cerebro. Aquí se necesitan corderos para poder ser, digamos, controlados con facilidad. Imagínate, ¿cuál es nuestro principal recurso? Nuestro principal recurso no es el cobre ni el litio. Nuestro principal recurso humano, por la idiosincrasia y el carácter del chileno, es nuestro cerebro. Tú sabes que el chileno, por el carácter del chileno, no solamente es valiente, sino que es inteligente. Nosotros somos naturalmente inteligentes los chilenos, pero muy incultos. En consecuencia, los gobiernos que hemos tenido a lo largo de la historia no han querido que nosotros desarrollemos la cultura, la buena educación. Porque imagínate, empezamos a pensar. Si todos empezamos a pensar en Chile, el despertar hubiera sido hace mucho tiempo. Y tuvo que venir la destrucción del sistema para que nosotros despertáramos. Sin embargo, somos sumamente inteligentes y nuestro principal recurso natural es nuestra mente y nuestro cerebro. Lo que nosotros vamos a hacer, Leo, es desarrollarlo de verdad. Porque desarrollándolo, uno le da libertad a las personas. Le da virtudes, que es lo que se necesita y no lo que se le está dando ahora con un control de la ciudadanía gigantesco. Que ya les voy a comentar algunas otras cosas. Hemos tenido gobiernos en este sentido de la educación, gobiernos de derechas e izquierdas que no quieren que tú te eduques bien. Que no quieren que leas. Que en el fondo todos los intentos son una gran parafernalia para tener personas con competencias para lo que ellos quieren. Y desde la Revolución Francesa en 1789 y la aparición de la educación centralizada, desde ahí, desde hace más de 200 años, se sabe que la educación ha sido un medio de adoctrinamiento de ciertas ideas. Nosotros vamos a construir una verdadera educación para el futuro, para el presente y el futuro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo también quería saber un poquito de su opinión sobre los recursos, los recursos financieros. Porque los impuestos sobre los libros, las bibliotecas, cómo están producidas aquí en nuestro país, cómo está la centralización, que están todos los eventos, mayoritariamente culturales, están en las ciudades metropolitanas. Y nosotros que somos de la quinta región podemos observar eso, cuán difícil es la promoción de la cultura, de lo que es la educación a nivel regional. ¿Cómo lo puede ver usted? Porque nosotros tenemos un país muy largo, muy extenso, y la idea es de que crezcamos como país, de principios de la devarica a punta arena. Entonces, nos quería saber también, porque creo que los impuestos sobre los libros es muy elevado. Ahora, hoy en día, leer un libro es un lujo. Es un lujo, sí. Cata, pero tú lo acabas de decir. Pero con los impuestos que nosotros tenemos, la gente se le acostumbra a que no lea. Y la lectura, mira, la lectura es algo de costumbre, hay que acostumbrarse a leer. Pero cuando te ponen, digamos, semejante calidad, digamos, nivel de impuestos, por los pretextos que tengan, porque unos dicen, no, que la librería se lleva en el 30% de los recursos, que los otros y aquí. Pero andate a Argentina. En Argentina, la gente sabe hablar mucho mejor porque lee. Así de simple. Pero los libros, prácticamente los regalan, la verdad, a muy bajo costo. Entonces, la realidad es catastrófica a nivel de la cultura. Nosotros estamos en un apagón cultural, no desde Pinochet, sino que de mucho antes. Ahora, con todo lo que se está viviendo, evidentemente, lo que no quieren es que nosotros pensemos. Imagínate, nosotros comenzamos a pensar a toda la ciudadanía, todo nuestro pueblo comienza a pensar. Entonces, eso es lo que no quieren, que pensemos, que nos demos cuenta del abuso totalitarista que están haciendo. Ahora, ¿qué nos dan? Nos dan medios de comunicación masivos, principalmente, o nos han dado la televisión. pero la televisión, Cata y Leo, la han llenado de entretención simplemente. Es un dato categórico, desde que hay televisión en nuestro país desde 1962 con el mundial, el 95% de la parrilla informativa, o sea, de la parrilla de la televisión de todos los canales, es entretención, 4% de información manipulada en la prensa y un 1% de cultura, pero no de una cultura de alto nivel, sino que de una cultura popular. Claro, porque no es lo mismo tener, no sé, un programa, por poner un ejemplo, de National Geographic, que tener a Pancho Saavedra recorriendo el país comiendo rico. Por poner un ejemplo, no es que lo esté ridiculizando a él, pero son situaciones así. Y por otro lado, como tú bien dices, por ejemplo, ahora, después del estallido social, a los canales de televisión se le ocurrió, por ejemplo, sábado y domingo por la mañana, poner noticieros toda la mañana, pero repitiendo información que no tiene sentido, de un lado a otro, haciendo un refrito, de las informaciones, que la verdad es que no dice mucho. Y por otro lado, yo te pregunto al mismo tiempo, porque la gente al mismo tiempo sale con, muchas veces uno ve las redes sociales o conversa con la gente en la calle, pero se le quedan programas, por ejemplo, como el Show de los Libros, un clásico, vamos a decir, de la cultura pop, El Mirador u otros programas, pero que, si uno los pone en pantalla, lamentablemente, como todo se rige por el rating, en televisión al menos, la gente no los ve. Pero eso es porque la cultura, la mentalidad de la persona cambió o es porque la industria te impone algo para hacerlo. ¿Qué te parece a ti esta situación? Porque, como tú bien dices, la televisión ha dado un giro. De hecho, hace unos días apareció una noticia de que volvía el canal de la Universidad de Chile, la señal 11.2 de Televisión Digital. Pero uno dice, a ver, estos canales que nacen, que están ahí, sobre todo, en la televisión digital, muchas veces son mirados en menos, ellos ponen cultura, pero la gente no consume eso, prefiere ver cuántos muertos hubo en la mañana, del sicario, del narco, no sé, los adoctrinaron para eso, podríamos cambiar ese sistema y en la mañana, a lo mejor, en un matinal, poner algo mucho más relevante, que sea de discusión nacional, que sea más cultural, que sirva también para los menores, que sirva para la familia, o lamentablemente esto va hacia una carrera en donde lamentablemente para poder conocer de cultura hay que acercarse al streaming, hay que acercarse a espacios como este mismo que estamos generando contigo ahora, ¿cómo arreglamos esto? Mira, primero es estructural el problema, esto no es un problema que va a salir, lo vamos a solucionar de un día para otro, ni tampoco consiste en que toda la televisión sea cultural, porque, mira, no es que transformemos a la televisión en algo solamente cultural, pero hay que darle cabida, pero lo que han hecho también es hacer cultura fome y aburrida, entonces, aquí hay una, hay un problema mayor que tiene que ver con la estructura también propiamente tal de la idiosincrasia que se ha formado en el último tiempo, cuando no puedes leer, por ejemplo, porque los libros son caros, porque la gente, la gente común y corriente, la gente sencilla, no tiene la plata para comprarlo, los buenos libros, se te da, pero eso, se te da televisión basura, pero la televisión basura, ¿qué es lo que pasa? Un año, dos años, pero te va, te ha ido estructurando a generaciones desde 1962, uno puede decir que ahora igual hay más educación, pero al mismo tiempo la situación se ha ido agravando en términos de que hay menos, digamos, mira, hay un gran problema al fin y al cabo con la propagación de una educación de muy baja calidad, yo creo que la solución realmente viene por una gran reformulación educativa, que tiene que venir acompañado con otras reformulaciones también, para no ahondar en el diagnóstico terrible en el cual nosotros estamos, los libros son una cosa, pero también la masificación de la estupidez es otra también, entonces se te estructuran a generaciones conforme a una a una malentendida entretención, no como la que hace cata siempre dando sus aportes en lo que se llama el periodismo de espectáculos realmente, una cosa es esa y la otra cosa es perder el tiempo hablando estupidez en medio de muchísima influencia, entonces esto es una es una situación mayor, pero la vamos a arreglar con una mira son en el fondo ocho grandes reformulaciones que ustedes las conocen, cuando nosotros instalemos las ocho reformulaciones del estado esto es algo conjunto, completamente conjunto y vamos a tener una buena educación, a mí me decepciona un poco hablar de 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 la bueno de la situación de la manipulación por ejemplo de las mentes, de cómo te están instalando conceptos en los jóvenes para destruir a la juventud, te instalan antivalores que te los confunden por valores, instalan también hay una un concepto que es el antónimo de la utopía, que la distopía se te ha instalado a través de los medios de comunicación, te han elevado a personas que los tratan como héroes, pero que en realidad son los antihéroes, personas que te lo hacen ver como buenos y que son unos criminales, te pongo un caso para magnificar la situación, ¿te acuerdas este cura del hogar de Cristo? Renato Poblete, Renato Poblete, ¿cuántos años estuvimos con una visión de santidad difundida masivamente por los medios de comunicación masivos propiamente tal? El santo y lo íbamos a beatificar, la iglesia lo iba a beatificar y ¿qué terminó siendo? Un diablo sexual. Entonces, cuando eso es un ejemplo de lo que está ocurriendo hoy día con otros líderes, líderes que son unos payasos, el Congreso Nacional, es una obra, es una obra teatral, ahí podrías hacer, Cata, un programa sobre el teatro del Congreso, Cata. Hay una cosa muy antigua, se nombra que esto Nacional en 62 cuando comenzó la televisión, y ahí dijeron porque cuando hay un refrán muy antiguo romano que dice al pueblo Circo Pan y Vino, y eso era de los tiempos en que estaban los gladiadores, en el cual el coliseo, hoy en día esos gladiadores están interpretados por nuestros futbolistas, tenemos incluso coliseos como grandes estadios, y claro, hay entretención, y cuando el pueblo no está entretenido y tampoco tiene pan y tampoco tiene vino, entonces ahí es cuando realmente dice a ver qué está pasando aquí. En lo que es entretenimiento o televisión, yo que siempre estoy mirando y observando eso, esto es muy importante, no lo que se da, sino lo que la gente elige. Hoy en día hay un libre albedrío en que la gente puede elegir y hay muchísimas plataformas, pero todo tiene un precio, hay muchísimas plataformas que son de pago, pero dan esa oportunidad de documentales, pero también quién está detrás de esos documentales es importante, aquí Leo mencionó National Geographic y National Geographic está hecho por la misma cadena que administra Marvel, que administra también Disney, son de la misma familia, entonces, ¿cuál es el mensaje que realmente nos quieren dar? Hay que tener el ojo de discernir, siempre una cosa es observar algo y otra cosa también discernir qué es lo que hay. Te dijo algo bien importante sobre la juventud, en las últimas semanas hemos tenido bastantes entregas de premios musicales, yo lo observo, yo sé que mucha gente dice que puede ser algo vano, pero es sumamente importante, porque ahí es que la industria musical es cuando deja el mensaje a esas nuevas generaciones, ¿qué tipo de mensajes están diciendo? incluso lo último que vimos en los Latin Grammy en el mensaje que se remarcaba y una otra vez es que la música nos humaniza, entonces, claro, ¿cuál es el trasfondo de eso? ¿cuál es el mensaje? También se está poniendo en un mundo ya mundial, ya ni siquiera es la ciudad de Miami o cuando se entregan los premios o de que sea, ahora es todo global, se está perdiendo un poco lo que es la identidad para integrarlo a hacer algo mundial, ahora da igual si usted está en España o si está en Costa Rica o si está en Puerto Rico o en Miami que a través de Zoom, a través del satélite nos podemos unir y da igual en qué país estamos, entonces estamos como, ¿podría usted decir que estamos perdiendo identidad como nación para integrarlo en un solo pueblo mundial? Eso Cata nos lleva a un problema de carácter mayor Cata que tiene que ver mira Cata y queridos amigos allá al otro lado de la orilla ya que tocaste este tema antes de entrar en el tema propiamente tal decirte una cosa investiga lo que ha sido precisamente lo que la conspiración de la música ¿cómo han utilizado la música para instaurar una serie de conceptos en la sociedad que Michael Jackson los denunció? Michael Jackson denunció la manipulación de las masas a través de los conciertos de la música chatarra también de la música de muy baja calidad conciertos que por cierto también te promueven la drogadicción muchos de esos conciertos y la drogadicción evidentemente en un sentido de muchísimo destrucción de valores entre otras tantas cosas pero la conspiración de la música Cata es un tema gigantesco ahora bien vamos a un globalismo vamos a un gobierno dictatorial y totalitario eso es lo que están tratando de imponer ahora Cata con esta con esta falsa pandemia esto es una campaña de propaganda que nos remonta a algo bueno hace dos prácticamente dos siglos déjame decir una cosa nuestro país Cata y también el mundo pero centrémonos en Chile se ha transformado en un laboratorio viviente para la manipulación social eso lo tengo que decir con claridad somos un experimento viviente que comenzó si uno lo dice con mucha claridad en 1973 y esto tiene que ver con lo que se llaman centros de estudios del comportamiento social esto está pensado desde hace siglos la universidad de Chicago que es la universidad de los Rockefeller desarrolló por cierto un laboratorio de investigación social para entender los comportamientos de la persona pero también así como está esa escuela de Chicago está la escuela de Frankfurt que es como su contraparte mientras la escuela de Chicago ¿qué es lo que hace? te masifica socialmente una línea nacionalista pragmática funcionalista alineada con la administración y las grandes corporaciones transnacionales que fue lo que se instaló en Chile con los Chicago Boys la escuela de Frankfurt Alemania es globalista materialista marxista y trabaja dentro de la estructura con mucha crítica que vendría a ser la izquierda la izquierda de nuestro país se 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 inspira y está controlada por la escuela de Frankfurt la derecha por la escuela de Chicago también por ejemplo está otro instituto de de estudio social con mucha influencia en Gran Bretaña que se llama el Tavistock Institute ese instituto lo que busca la sociedad por eso no experimentan con nosotros pero lo que apunta es el control de la ciudadanía este instituto Tavistock destruyendo el núcleo familiar destruyendo los principios religiosos que ya no están por ningún lado destruyendo los principios sexuales es el instituto Tavistock que te prohibió la droga porque eso estimula en los jóvenes ir hacia lo prohibido en consecuencia nosotros hemos estado siendo escenario nuestro país todos nosotros conejillos de India de un laboratorio viviente para ver cómo nos comportó comportamos ahora bien ya que estoy en este tema de los laboratorios de conductas sociales la pandemia querida querida Cata y Leo bueno la instaló en el mundo el MIT el Massachusetts Institute of Technology ahí tienen un centro mira en 1945 inventaron un centro de investigación de dinámicas de grupo liderado por Kurt Lewin que era un nazista que se lo llevaron a Estados Unidos y de ahí derivó evidentemente un instituto del MIT para bueno estudiar la conducta y determinaron que la conducta humana el total de la conducta de uno está determinada por las circunstancias de uno como individuo y del entorno todo esto del MIT controlado por el grupo Bilderberg por corporaciones transnacionales por grandes bancos e industrias que tomando las inspiraciones y los y las doctrinas de control social del MIT controlan a los partidos políticos y a la prensa y a través de los partidos políticos y la prensa manipulan el entorno social mediante líderes que representan teatralmente una ficción líderes convertidos en actores que tú lo ves por ejemplo en los medios de comunicación masivo en la prensa son actores actores de la falacia actores de la manipulación actores de la omisión y también lo ves en el congreso en los congresos todos con una mascarilla hoy día estos actores instalan políticas e instalan formas de pensar para ver como la sociedad reacciona te instalan eso a través de que porque que es lo que buscan todos estos finalmente con tomando el MIT y toda esta cosa de la pandemia lo que buscan al fin y al cabo es una instalar una propaganda totalitaria de la elite querida querida Cata y Leo te lo pregunto han instalado una propaganda totalitaria de la elite se está modelando el sistema internacional para conducirlo a un totalitarismo por ahí va el tema y que es lo que quieren ahora estos actores en el congreso y actores en los medios de comunicación masivos controlados por el club Bilderberg y el estado profundo nos van a llevar o lo que buscan es instalar una guerra civil en Chile quieren destruirnos completamente porque recuerda mira uno siempre recuerda algunas palabras pero David Rockefeller antes de morir dijo todo lo que necesitamos es una gran crisis y el mundo entero aceptará nuestro nuevo orden mundial instalaron la crisis cuando el 11 de marzo del 2020 con la pandemia completa bueno esto viene desde el 11 desde el 11 de septiembre del 2001 con la caída de los torres gemelas y antes también en 1945 dos bombas atómicas dos torres gemelas caídas después y se ha instaurado un caos social pero la guinda de la torta ahora para el control y la instauración del estado totalitario es precisamente el confinamiento y la pandemia instaurada el 11 de marzo número cabalístico y número evidentemente tomado por muchos recuerda lo que dijo Kissinger también si ustedes quieren realmente darse cuenta de la realidad Kissinger dijo morirá mucha gente en la implantación del nuevo orden mundial pero será un mundo mejor para los que logren sobrevivir en consecuencia cuando uno ve globalismo si Cata lo están instaurando porque son los autollamados amos de la tierra amos del mundo y no les interesa la plata porque la tienen les interesa el poder sobre todo nosotros esa es la realidad estos grandes miembros del Club Bilderberg lo que quieren es mantener a toda la ciudadanía del mundo como la están manteniendo mira en marzo de este año léanse por cierto la véanse la portada del economics te sale tenemos todo bajo control y el economics es un instrumento del grupo Bilderberg por supuesto porque ellos pertenecen a la editorial que también la misma de la familia Rocha pero hay una cosa el año pasado nosotros hablamos que en esta misma fecha ya justo hace un año se realizó un evento se llama event 201 era una simulación de cómo se podría hacer una pandemia e incluso se nombra a esta enfermedad como el COVID-19 que va a ser el prototipo de pandemia en sus redes sociales ahí ha promulgado también el consenimiento la determinación de es seguro ponerse la vacuna ahora está mundialmente la duda de qué vacuna va a ser la mejor si la Pfizer si la salsa negra si también la vacuna china y mencionó que en el 2008 había este producto de que ya había unos estudios de China sobre este virus yo estuve en ese tiempo en el 2008 al 2010 yo vivía en Asia y más allá de que ese estudio sí hubo una pandemia también mundial pero no tan mediática como esta vez lo recuerdo bien porque también había que usar mascarilla en los aeropuertos y todos los lugares incluso de oficinas se nos tomaba la temperatura vía cuarentena personal no mundial pero sí la persona que marcaba una temperatura alta también se le administraba su tiempo de cuarentena así que sí que hubo unos estudios fue una pandemia que se le llamaba mucho la porcina y también la de pero yo quería preguntarle usted que estuvo viajando ahora en México y estuvo en Dubái como desde el punto fuera de nuestro país de Chile de cómo vio ese viaje cómo están las restricciones a nivel mundial y cómo ve que está más o menos poder viajar porque usted ha ido y ha vuelto así que que nos cuente un poquito cómo están esas restricciones cómo se ve en nuestros países y sobre todo por los Emiratos Árabes que los Emiratos Árabes es un mundo muy diferente a nivel socioeconómico y también es una fusión de todo lo que es Oriente y lo que es también en el mundo árabe cómo nos puede contar un poquito Kata yo tuve en este viaje de exploración de investigación de creación también tuve la posibilidad de estar en Estados Unidos México Holanda y Emiratos Árabes Unidos y Brasil y yo lo único que te puedo decir en ese sentido Kata que el país con mayores restricciones de todos esos que te nombré es Chile aquí nos tienen amarrados aquí los gobiernos y los parlamentarios nos están sometiendo a una condición indigna de la persona humana es el país con mayores restricciones de todos y restricciones ilógicas porque mientras en Dubái tú entrabas y si tenías te pedían el test pero si te salías positivo o sea negativo no estabas en cuarentena y podías entrar porque aquí durante cuánto tiempo te han tenido en digamos tenías que hacer cuarentena aunque no tuvieses el virus si yo no tengo el virus ¿por qué tengo que hacer cuarentena? ¿cuál es la razón? la razón es totalitarismo la razón es el abuso contra la ciudadanía eso es la razón pero Cristian no es tan bien quizás uno alguno va a decir oye están viendo debajo del agua pero no será tan bien que de alguna u otra manera había que controlar todo el despertar social que estaba ocurriendo en el mundo no solamente en Chile es cosa de ver un poco lo que había ocurrido porque de hecho recordemos que antes de que llegara a Chile el estallido social también vimos lo que pasó con los chalecos amarillos en Francia las situaciones que estaban ocurriendo en Colombia en Ecuador en Venezuela en Argentina y de alguna u otra manera había que controlar a las masas que estaban despertando con esto de la pandemia con esto también de la cuarentena total incluso con personas que no tenían problemas de salud había que de alguna u otra manera parar un poco lo que está ocurriendo en el mundo que quizás está en cierta manera como decía Catalina hace algún rato conectándose globalizándose la información de que ok basta de los gobiernos totalitarios basta de los abusos basta de muchas cosas y despertemos manifestémonos pero alguien dijo alto vamos a poner esto también para que no terminen destruyendo el mundo o sea yo creo que no sé a lo mejor uno me decía estás viendo debajo del agua pero yo creo que por ahí también va el tema ¿no Cristian? también hay una cosa que quería agregar junto con Leo es de que él ha pasado algo bastante importante porque justo antes de que ocurriera la pandemia aquí de China había un gran conflicto entre Hong Kong Hong Kong es una de las ciudades claves de Asia porque todo dinero y compra que se haga en China se invierte en los bancos de Hong Kong producto de que China por ser un país que restringe la salida de los fondos financieros es muy importante que todas las compras las hacen a través de Hong Kong y son los que realmente gobiernan y manipulan la economía a nivel asiático un poco más libre entonces tuvimos meses en Hong Kong de huelga tuvimos muchos periodos de conflicto y justo después antes de que termine el año justo en esta misma fecha aquí en noviembre salta esta epidemia ahí en China y se cierra todo lo que está en forma internacional y el control asiático ustedes dijeron algo muy importante mira la pandemia según los documentos del departamento de investigación de los Estados Unidos que ha sido publicado un documento relativamente secreto la pandemia la tenían planificada para el año dos mil veinticinco pero debido al despertar de la la conciencia en la cual nosotros estamos afortunadamente la adelantaron cinco años porque aquí despertó Chile frente a los abusos pero despertó Francia despertó Perú despertó Colombia habían despertado generalizado porque todo el modelo del club Bilderberg el modelo del estado profundo en el silencio se basó en que la gente no supiera lo que están planeando se basó por ejemplo en el ejemplo de la iglesia que todos tenían una bonita cara y por detrás estaban haciendo las barbaridades pero la gente despertó porque es propio del tiempo que estamos viviendo mira hagan lo que hagan aquí en Chile hagan lo que hagan tienen poder si tienen poder tienen visión por supuesto que tienen visión pero no tienen el control cree claro nos controlan a todos con la máscara pero no tienen el control real del curso de la historia el control real del curso de la historia lo tenemos nosotros los que estamos trabajando por la la búsqueda de la verdad y las virtudes eso uno lo tiene que decir muy claro y por los que trabajan por la sabiduría estos tienen conocimiento poder visión visión pero no tienen sabiduría lo que han hecho es claro durante décadas y hoy día controlar a través de la propaganda de la mentira de la manipulación de los datos y acontecimientos para generar un caos mundial y el desasosiego interior en el cual nosotros estamos hoy día la ciudadanía hoy día está sin ninguna base ética sin ninguna base moral porque las destruyeron todas lo que viene lo que quieren hacer ahora es instaurar una guerra civil los señores los manipulados del congreso eso que son instrumentos la prensa la prensa manipulada por las grandes corporaciones plutócratas del mundo quieren destruir la convivencia a través de una guerra civil cata y leo y eso ¿por qué? ¿saben por qué? porque nos tienen miedo le tienen miedo al hombre libre porque el hombre libre y virtuoso ¿saben lo que va a hacer? claro es una amenaza para el poder que ellos han tenido durante milenios las huestes satánicas han instaurado fíjate lo que es el COVID el COVID es instaurar la cultura del terror y así nos domestican nos domestican como animales porque eso es lo que somos para ellos para las oligarquías somos animales desechables y así nos tienen secuestrado en nuestros propios domicilios nos tienen manipulado cuando el lugar más sano que existe muchas playas y viento pasa es un lugar de energía positiva y te tienen con una máscara que te hace respirar tu propio aníbrido carbónico la gente está siendo manipulada pero aquí está el punto porque ya veo que va a pasar la hora y ya tenemos un poquito pero déjame decir una cosa porque aquí hay muchas cosas que hablar esto ha sido simplemente un preámbulo de esta tremenda relación que tenemos entre nosotros y las radio portales y hay muchas cosas que han quedado en el pintero sobre todo quiero preguntarle porque aquí en estas radio portales usted anunció su candidatura presidencial y queremos invitarlo el próximo día para que nos cuente sobre su centro unido su nuevo partido varios medios catitas se colgaron después meses después de que cristian iba a ser el candidato pero aquí aquí en radio portales la radio número uno la radio que los quiere con todo su cariño que anunció justo hace un año que usted iba a ser candidato a la presidencia queremos invitarle a extenderle otra reunión si usted está de acuerdo porque como le he dicho esto ha sido un preámbulo de todo lo que tenemos que hablar hay muchas cosas que comentar hay muchas cosas que la gente quiere preguntarle que quiere saber de usted de su opinión y que está agradecida de que usted se une a lo que es el pensamiento de nuestra nación y a la crear una nueva raza usted lo mismo lo ha dicho desde México hasta Chile crear esos ocho pilares de cultura y sociedad así que si usted está de acuerdo lo queríamos invitar a otra próxima reunión para que nos cuente todos esos detalles es verdad Cata y Leo por supuesto que sí obviamente así que pongan fecha y tenemos otra grata reunión yo sé que hay muchas cosas que quedaron pendientes y me extendían algunas pero decirles una cosa a todos los amigos que nos escuchan a través de ustedes y Radio Portales la primera de Chile decirles lo siguiente se vienen tiempos de paz y de tranquilidad y lo vamos a ir construyendo nosotros con la búsqueda de la verdad frente a toda esta manipulación nosotros vamos a ganar la luz va a ganar queridos amigos pero tenemos que tener conciencia conciencia del abuso y de la sobreconfianza en la vacunación investiguen a Peter Götze investiguen el libro de María Cristina de Cristina Martín Jiménez la verdad de la pandemia te han puesto diablos que la gente los está venerando como si fuesen santos como el director de la organización mundial de la salud y Bill Gates siniestros referentes desde una distopía por lo tanto a pesar de que está muy oscuro la luz el espíritu abrió una grieta en la oscuridad y estamos destinados a triunfar estamos destinados a ganar para construir un nuevo Chile una nueva cultura no desesperen que el camino que vamos a construir que estamos construyendo se va a difundir y va a traer muchísimo tranquilidad paz y una nueva era de luz por los próximos mil años y más solamente tranquilidad paz armonía y nos vemos la próxima semana Cata si quiere eso nos vemos muchas gracias doctor por acompañarnos en esta mañana de Radio Portales en Portaleando la Mañana gracias a ti Leo por esta tremenda oportunidad de compartirnos invitarnos a tu programa y bueno como para que hayan muchas más un abrazo Catita un abrazo Cristian y nos vemos que estén muy bien chau chau